Música Quiero tomarme unas copas Que vengan unas, las otras Pero no para liar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevarme esta pena Y es todo lo que me queda De nuevo sol y sol Lo que me resta de vida Quiero llevarme esta pena Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con calzones y guitarras Yo la quiero saber Quiero que apague la luz Quiero que apague la luz Y que se haga una costumbre Sufrir y caminar No pude robar su amor Mi gozo con el dolor Que me sirva más de vida La recordó con delirio Y me rió del partido Al no poder conseguirla La pena que me hace garras La pena que me hace garras Con calzones y guitarras Yo la quiero sabor a orinar Y que no se apague la luz Y que se haga una costumbre Sufrir y caminar No pude robar su amor No pude robar su amor No pude robar su amor